Una mañana son las 7 y no he dormido Tengo un examen y no puedo estudiar Llego a la escuela y no traigo bien mis libros Veo que ahora sigo ya a la probar Y cantar, me ayudan Hay tu plan, lo vamos a lograr Estando juntos todo el mal y destino Cantando todos nos podemos ayudar Una lección que solo sabremos y otra sabremos con ella ¡Arriba las palmas! Ya te creo y me voy con mis amigos Alguna forma debemos inventar Cantando todos aprender es divertido Ahora sí podemos ya pasar Estando juntos todo el mal y destino Cantando todos podemos juntar Una lección que solo sabremos y otra sabremos con ella ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno pues definitivamente tanto Click como Glimpse Son muy talentosos pero solamente uno de estos dos grupos tendrá la oportunidad de seguir en Código Fama Para tener ese chance, esa oportunidad maravillosa Para convertirse en el único y absoluto representante de Televisa Niños como grupo Yo le pido al jurado que vaya preparando sus resultados ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.